Oigan, pues sigo en el viaje, acabo de llegar a una ciudad relativamente pequeña en el corazón de Mongolia, se llama Muru. Mi viaje ha sido bastante interesante, empezó en Phoenix, Phoenix Dallas, Dallas, Seúl, Corea. Seúl, Corea a Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, donde pasé cuatro días, ahora acabo de llegar a esta pequeña población en el medio de la Mongolia, de Mongolia, esta extensa maravillosa, una hora de vuelo de Ulaanbaatar para acá y pues acá estamos descendiendo justo ahora, la mayoría somos corredores que han venido de diferentes partes del mundo, otras personas que vienen a esta localidad. Los paisajes son espectaculares, son muy, muy lindos. Y aquí vamos a continuar el recorrido hacia un parque nacional, dos horas y media aproximadamente en vehículo, donde nos vamos a quedar ahí por varios días para hacer la carrera este maratón. Pero pues es lindo, aquí está, pequeño aeropuerto, bastante pequeño está el edificio, es el único avión que está ahorita en este aeropuerto, es en el que nosotros llegamos desde Ulaanbaatar. Y los paisajes son muy lindos, la verdad, pues hay lomas, no son montañas muy altas, verdosas, preciosas, desde el aire se vea todo muy atractivo, muy, muy, muy interesante. Y pues ahí les iré contando poco a poco cómo va a Perú. Desde ahora, pues ya estoy acá mucho más adentro del territorio de Mongolia y de aquí continuamos por terracería, dos horas, dos horas y media para llegar al lugar donde será la carrera. Así es que ahí vamos. Gracias. Gracias. Gracias.